Pues ya recordamos el caso de Lucía Vivar, que solicitamos la reapertura a la Audiencia Provincial de Málaga, que deliberó el día 22 de febrero. Pues nada, el 2 de febrero se realizó la deliberación y hoy nos ha llegado el auto. La reapertura que solicitamos no se reabre. El caso de Lucía Vivar, la Audiencia Provincial de Málaga, decide no reabrir el caso. ¿Por qué? No en la peli. Bueno, lo tengo aquí delante. El mismo auto, os lo puedo leer. De hecho, os lo voy a leer. Y así, bueno, pues lo vamos comentando y demás. Comprende la sala. Bueno, analizadas las actuaciones recibidas, con las diligencias de investigación instructoras en ellas practicadas. Bueno, tal, 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 la Audiencia Provincial de Málaga comprende la sala la situación de dolor que sienten los apelantes, pero ello no justifica la reiterada petición una y otra vez, entre paréntesis, de lo que ya está resuelto. Sin que se evidencien datos objetivos constatables, verificables, relevantes y trascendentes que diesen lugar a una nueva valoración de hechos. Entre comillas, lo que no se ha producido, por ello se reitera lo acordado. Vale. Ahora dice, la petición de la parte insiste en declaraciones testificales de las que nada objetivos aprecia que incida en lo investigado. Bueno, y añade ahora la aportación, bueno, oficios policiales del informe sobre, bueno, esto no lo voy a leer porque solamente voy a explicar lo de mi informe. ¿Por qué? Porque se presenta el informe, luego se presenta un anexo a mi informe en el cual se le pide a la Audiencia Provincial de Málaga que por favor la reapertura con todo lo que habéis visto. Todos los vídeos, todas las evidencias, tenemos indicios de terceras personas y sobre todo que aquí pues hay entre dos y tres personas las cuales se llevan a Lucía Vivar Hidalgo y aparece muerta siete horas después a cuatro kilómetros doscientos ochenta metros. Aquí los magistrados no ven en ningún momento ninguna evidencia, pero no hablan en ningún momento de los vídeos. Jamás se habla de los vídeos, simplemente que la parte, bueno, pues que aunque tengan mucho dolor no le van a reabrir el caso porque este caso no tiene evidencias nuevas. La ve toda España, pero con el informe pericial en el anexo y con estos vídeos de nuestras evidencias mostradas no se ve ninguna evidencia nueva. Bueno, que hay testigos que también sitúan a la niña como se la llevan también y ahí es que no quiero adelantarme porque y que ellos tienen conocimiento también lo hay. Pero que este caso llegue a buen puerto y sea, y sea, se termine porque obviamente ahora iremos al Supremo, que esto no se va a acabar aquí, que esto no se acaba en la Audiencia Provincial de Málaga ni muchísimo menos. Esto continuaremos dentro de un año a que el Supremo nos conteste o a donde haga falta, ¿no? Que hay evidencia forense de sobra, de sobra y lo peor es que la ha habido desde el principio, que no la hay ahora, es que la ha habido desde el principio y se dice no a la reapertura por la Audiencia Provincial de Málaga y por esa deliberación que se hizo el 22. Jamás, jamás, jamás se contesta, en estos vídeos no se ve nada, en estos vídeos no hay evidencia forense, nunca se contesta la nueva evidencia, simplemente que no se reabre. Y que había gente, sí, que haya testigos, sí, que se sigue sin hacer caso, pues no se hace caso, de hecho, os lo sigo leyendo, pone, no es admisible, que no quiero leer cosas que de verdad dañaran la investigación en ningún momento, no es admisible la pretensión de investigación prospectiva e incontrolada sin base objetiva alguna, en indicio apreciable suficiente, aquí no aprecian indicio, ni evidencia, no hay, toda España la aprecia pero ellos no. Sobre, bueno, en la sala, lógicamente, como merezca este calificativo, lamenta la situación en la cual se encuentran los apelantes, o sea, la familia de la menor, pero no puede, por ello, en base a ello, mantener una causa abierta, sin motivo suficiente, ni actuar contra nadie, sin que existan motivos objetivos, apreciables, valorables, lo que hemos dicho, y proporcionados que lo justifique. Y por eso mantiene el sobreseguimiento acordado en las actuaciones. O sea, ¿alguien ha escuchado que se hable de estas evidencias forenses no existen en estos vídeos? No, ¿a que no? Bueno, pues, si diera mi opinión, pues, obviamente, pues, sería, bueno, yo simplemente voy a decir que Lucía Vivar Hidalgo, todos sabemos, los que nos dedicamos a la reconstrucción de accidentes de tráfico, que ella no le dio en ningún momento el tren, en este recurso, y por eso lo quería hacer, o en este auto, en el que pedíamos la reapertura, por esta evidencia nueva forense encontrada, no tiene, ni siquiera han visto los vídeos, ni siquiera, o sea, la contestación es, no me he leído el anexo, no me he leído el informe, y no he visto ni un solo vídeo. ¿Por qué? Pues, que me lo digan, porque yo, sinceramente, no lo entiendo. Bueno, y nada más, se continuará la lucha, y yo esperaré a que cualquier persona de cualquier tribunal, cualquier magistrado, pues, me llame para poder explicar toda esta evidencia forense, la cual se ha explicado en reiteradas ocasiones, en un montón de medios de comunicación, en un sinfín de canales de YouTube, en los cuales solo se ha mostrado, lo que hay en esta investigación, que se puede mostrar, pero que sepáis que hay mucho más, y esto se continúa sin reabrir. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero que a Lucía Vivar Hidalgo se la llevaron de la caseta, todos lo hemos visto. Que después hay un coche a seis minutos de su desaparición, y a 132 metros, porque no llega ni a 140 metros lineales, donde para el coche, se suben y se van. Y otra persona que se agacha detrás de ella a recoger algo del suelo, y se va en dirección contraria, también. O sea, estamos hablando de la posibilidad de tres personas implicadas, y de los cuales hay testigos de lo que estoy hablando, en la desaparición y muerte de Lucía Vivar. Y aparte de todo esto, se sigue sin reabrir. Y este auto lo único que dice es que no hay evidencia para que se reabra. Realmente nadie lo va a entender, obviamente yo no lo entiendo, pero si esto no es evidencia, bueno, pues que me digan lo que es, porque lo que no es evidencia es un informe que se cierra con hipótesis, y no se reabre con evidencia forense. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y nada, quería deciroslo en directo. Estamos hablando de tres personas implicadas, o sea, o hasta tres personas implicadas en la muerte de una menor de tres años, y que andan sueltas. Pero bueno, está bien, no se leen ni los anexos, o no se hace ni referencia a la no reapertura por esta evidencia forense, que no se ha analizado en ningún momento, porque ahora saldrá en todos los medios de comunicación, en las televisiones, leeremos de ello, pero por lo menos que quedara este directo, en el cual, pues, ni son teorías ni son hipótesis. No hablan de los vídeos en ningún momento, ni del análisis de ningún vídeo, de ningún vídeo que está dentro de la instrucción y dentro de la investigación de Lucía Vivar Hidalgo. Y este auto se cierra, o sea, no se reabre el alcaso, no se reapertura la causa, para que todo el mundo me entienda, porque no hay evidencia forense que lo demuestre, sin hacer alusión en ningún momento a los vídeos, ni hacer alusión a la nueva evidencia. Pues nada, continuaremos en el Supremo. Lo que está claro es que aquí no hablamos ni de teorías ni de hipótesis, lo que sí habla, el informe con el que se cierra el caso de Lucía Vivar. Provisionalmente, recordemos, provisionalmente. Yo creo que, aunque los padres de Lucía llevaran al asesino de su hija o asesinos o homicidas delante del tribunal, continuarían diciendo que no hay evidencia. Y bueno, hola, hola a todos, estoy leyendo, he hablado mucho, no os he podido leer a la vez, pero para que sepáis que no se reabre, la Audiencia Provincial de Málaga ha decidido no a la reapertura. Pero bueno, ya está, nosotros también no lo esperábamos realmente. Cuando te contestan diciendo que no hay evidencia forense, sin hacer alusión en ningún momento a ningún vídeo, ni a ninguna tercera persona, no existen las nuevas tecnologías apoyadas en la ciencia forense, solo las hipótesis de que un tren la golpeó, pues como decir, pues lo cierro porque quiero. Parece, ¿no? En fin, que esto es lo que hay. En fin, muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, ahora lo veréis en las televisiones y demás, pero quería yo dejarlo por aquí. Y ha sido, no lo esperábamos realmente, pero pues nada, continuaremos con todos los estamentos a los que haya que ir, como el Tribunal Supremo probablemente, eso ya lo decidirá sus abogados y sabremos lo que tenemos que hacer. En fin, muchas gracias a todos y un beso a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!